hola 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 a todos hoy estamos con un nuevo vídeo pero este vamos con otro tutorial de una cantante flipante que ya lo hemos hecho otra vez pero como nos encantará podemos repetir cien veces y la canción que vamos a bailar hoy es super chula empezamos en el suelo y la canción entra el baile entra en un trocito lento de la canción que va haciendo algo así vale entonces vamos haciendo como ondas empezamos aquí y dice one you y ahora primera onda con la mano en el suelo un dos seguimos otra vez mano en el suelo tres cuatro y ahora subimos por arriba cinco seis respiramos siete ocho vale y ahora vamos a combinar las ondas con los toques de fondo de la canción vale entonces hacemos cabeza para adentro pum pum cabeza para afuera juntamos y hombro hombro y ahora voy a decir una cosa del primer paso este aquí tendrá como si nos dice algo desafiante es como ahora estamos un poquito más adelante aquí va va y ahora dice one y otra vez entonces hacemos con puñitos como si nos tocáramos las piernas one you vamos a ver si estuviamos jugando a los jugadores con las piernas one you y ahora entra one time time two time time one time entonces vamos hacia la derecha vamos hacia la derecha venga abriendo piernas uno dos haciendo como un uno con la mano bien fuerte bueno digamos como señalando para el lado un uno dice one time si vale eso es un uno y ahora dos con un dos en la mano vale igual siempre el paso es abriendo así las piernas para afuera vale pum 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 y desplazándonos entonces hacemos uno dos tres cuatro y ahora dice otra vez one time entonces hacemos un uno con la mano y hacemos pum para la izquierda punto y para la derecha así bien monas con la mano en la cadera y tirando un colo para atrás pum y junto es como que nos traemos pum pum claro muy bien así como un toque y ahora dice algo de down down vale y entonces hacemos el mismo paso que antes lo que pasa que ahora en lugar de tener el cuerpo hacia arriba bajamos para abajo vale y señalamos como para los pies hacemos uno dos tres cuatro la cabeza se baja y está bien la cabeza va haciendo sí sí me parece bien sí sí y ahora como sigue diciendo down down vale pues bajamos abajo entonces brazos arriba pum y bajamos abajo pero pisando hacia adelante vale y ahora volvemos a pisar adelante bajando los brazos pum y abriendo piernas y ahora vamos a subir en onda por delante y nos colocamos nos ayuda la onda porque hacemos dos brazos así porque nos ayuda de estar pam 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 estilamos los brazos así nos ayuda a venir aquí abajo eso es y ahora y ahora con los brazos aquí en las piernas hacemos un poquito culo vale cuatro golpes uno dos tres cuatro y ahora con muy chulitos aquí cinco seis y tres paso de la elección sí que no le importa lo que digan que no le importa lo que digan que no le importa lo que digan ¿no? venga esos dos son dos eh cinco seis y ahora pico atrás apartándome el pelo que esto también lo hace mucho ella siete ocho y eso y ahora que hacemos ahora tiramos el cuerpo hacia adelante dando una palmada así pum vale taca con rabia pero aquí arriba así mosca un dos onda onda vale taca con rabia y ahora tiramos el ojo haciendo cadera pum y ahora piso para afuera y nos tratamos como un espejo eh piso para afuera mirando afuera piso para adentro mirando adentro y junto esto con el proceso de 30 y justo cuando junto miramos al frente osea pam 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 esto con el acostumbre se va pillando pam 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 y ahora viene el estribillo ¿vale? que es sólo vaso musical no hay letra ¿vale? No una vez la H Words un cuerpo dos tres cuatro onda ese también piso adelante cinco seis y siete abajo y cruzo brazos ocho Y desde aquí, otra vez entra. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, como antes, y siete, pero ahora dice one, yo. ¿Qué hacemos? One, yo. Y se le llamamos a quien esté delante. A ti. A ti, a ti. A ti. Entonces, ahora, con mucho flop, hacemos, vamos abriendo piernas, pero siempre sobre los talones, ¿vale? No, no en las puntitas. ¿Así? No, no. Así. Talón, pum, 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 ¿vale? Y las manitas van, los codos pegados aquí a las caderas, manos planas aquí delante. Entonces, vamos haciendo así, como si levantaras una bandeja, ¿vale? Entonces, abriendo piernas. Haciendo esto es, uno, dos, tres, cuatro. Como si fuéramos camaritos bailoncos. O sea, ¿a que sí? Eso. Ay, el teléfono. Bueno, a ver, sigo yo. Pam, pam, pam. Pam, y entonces, desde aquí, hacemos como el check-in-shot. Pam, pam. Y el de este lo hacemos dos, porque ahora venimos de dos. Bueno, espera, espera, espera. Me ha metido un gol el pole. Ay, a ver, quiero ver a mi hermano. Es que es así, qué guapo, más guapo. A ver. ¡Gol! Este pole se merece una ola. ¡Uuuh! Bueno, seguimos este break, seguimos, ¿vale? Vamos con el pasito de la bandeja y los talones. Camaritos bailoncos. Hacemos, exacto. Un, dos, en el mismo sitio, tres, cuatro. Y ahora sube los brazos. Cinco, seis. Y ahora, entra cuerpo, siete, pum, ocho. Este que la arcana es como si pasa un típico ahora. Es lo mismo, pero los brazos, pa. Como surferos, ca. Y te ayuda porque metes el cuerpo y luego contraes, pum, ¿vale? Y ahora, desde aquí arriba, metes cuerpo pisando para adelante y porque va diciendo, ¡Yuuuh! Algo así, ¿no? Entonces señalamos. ¡Pum! 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 ¡Y! ¡Mirad! Tengo que dejar con una manga. Bueno, tampoco hace algo de eso. Y se deja caer. Venga. ¡Aaah! ¡Ay, se me pegó a la cabeza! Ahora me he dejado. ¡Ay, sí! Será mi una. No me he botido. Bueno, entonces, Brenda, me coge aquí de la cabeza y yo como... ¡Ay! Ahora no. ¡Oh! Así, pero un poco más. ¡Pum! 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 Para deciros que estas mallas tan guachis y este top son de Lexiflexi. ¿Os acordáis como otro vídeo que hicimos? ¡Mira! ¿A que se hago yo? salgo yo y este no se ve pero tiene una espalda tiene una espalda bueno es que no se que ha pasado que mi tía es diferente que el tío y los demás son los demás que tenemos no son diferentes todos son así y no se lo que ha pasado que estos dos que nos han entregado a mi tía se lo han puesto diferente bueno de random manera está muy bonito bueno si queréis ver el baile entero con música en nuestras cuentas de instagram en la mía Alexitywall y Mamá Alexia en la que queráis podéis buscarlo y también en la de Brenda Brenda eso va a chupar su cuenta mira mira Brenda perfecto a que sigas bueno Live Love Alexia's World Adiós Bye